El canal de YouTube 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 Ya te estoy grabando ¡Jerga no! Plebe, vamos a empezar con este video así jugando unas charras vamos a ir a comprar algo para hacer una cena. Traemos antojo para que estamos embarazados a ver, a ver si es cierto cuidado este fue el del antojo, ya se dieron cuenta quien fue no, 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 no a ver quién se acuerda con esto a ver la clásica, es la clásica esa vamos a ir a la tienda a comprar algo para hacer, ahorita lo van a ver lo que, pues ya lo han visto lo van a ver en la descripción, ya lo han visto vamos a ir a la tienda a ver si no le da vergüenza a la gente, porque hay mucha gente que da vergüenza cuando la graba, ¿verdad? y la de la tienda a ver si les da vergüenza nosotros no, somos más sinvergüenzas que las de la vida bueno, ahí vamos en camino proceso otra cosa que es muy importante cuando vas a la tienda cortar camino ah, si, eso es de rigor llegamos a la barote vamos a checar aquí, a ver que compran estos estos individuos voy a preguntar para la comida ah, bueno ah, bueno por lo que le aprecen las patas a ver no, ni me recuerde fíjate que es surtido mención no pagada aquí está la salsa, falta la pura salsa chistosa aquí buen día va a estar ahí mi Dios es esta esa es como la del pato, pero es otra marca pero es casi lo mismo la va a echar de de cuál con perejo ah, esta es, esta es es esta la jant esa está buena pasta ah, para 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 sí, sí eso va a ser con una con una se hace sí, para una bolsa que más será queso queso a eso lo piden no sé si acá o allá para que laven la losa hola hola la estufa hey, te voy a avisar que lavena ah, bueno si te iban a apretar las patas Miguel aquí compra el glaive mira esto fue lo que le ponen trago si, mord cualquier parecido con la realidad es mera conciencia eso de las patas de Miguel ah, bueno que bueno ¿ya apretar el queso? ¿tienes queso? ¿qué era, güey, lo otro? ¿queso babas? ah, bueno no, otro ingrediente era la sopa, esa madre ¿queso? no, falta nada no, no la coca nos falta ah, sí ¿dónde va esto? ahí en la caja con una se hace una barra una barra una barra una barra la de la más cara, güey ¿para qué rindas? ah, bueno ¿dónde vas buscando la de la bodega? ah, güey hola, Grand Valley ¿cómo se llama? yo no creo que cojaste esto ¿eso no estaba en presupuesto? sí ah, bueno 193.50 a ver la factura ahí en el estudio fíjese, saca el billuyo tírate, aquí te puse el zoom andes bien cuaca, güey por aquí y por acá allá ah, bueno ¿cómo no vas a ver? no, pues, ¿qué? desde que le pongo suero a la gente ya chambió, ya chambió pues más tronado bueno estos son los más buenos que hay en todo el mundo para que sepan de una vez ¿pero están enchilados o qué? no, están tienen un ligero un ligero sabor ah, bueno y para la cualita ¿cómo está? bueno ¿leve? no, está bueno o no o no o no eh, güey, la neta me estoy diciendo y dicen hey, la grabación se me había olvidado que estaba grabando me puse que aquí ya pusimos las cheque, las papas las papiurras ahí están las papas ya las partió con Migue ah, bueno ya las está echando ahí la vasita el rey del puré de papas ah, bueno quiere puré de papas al vato ahí está la vasita a ver si aquí hierva el agua le vamos a echar la sopa la sopa de codito así que ahí está el proceso todo ahí va ah, bueno es que casi no se ve güey es que lo que le iba a echar a ver, sacalo que está oscuro ah, güey voy a prender el foco de aquí para que se le pide un poquito más a ver oh, sí ya remanga el foco olvídate lo que sí lo que te estoy diciendo es que no van a caber las papas en esa güey ¿neta? sí no se van a caber no se van a caber en esas dos pues ya que las muelan a lo mejor sí pero así no, le voy a echar más agua no, si caben en el chingazo se va a desbordar la presa es que no tengo otra güey métela en esta y la pon esta ahí sí, cómo no calentar eh güey, pero ya he visto de estas de vidrio güey que las pueden calentar güey sí, yo creo esa no, nunca la he hecho en la lucha pero no voy a hacer no, no, no y ni la hagas no, para qué así estamos bien no, esa la cubo para los ensalados para los camariscos estamos esperando que hierva el agua nomás de aquí para echar la sopa ya le eché poquita sal ahí previamente le eché sal ahora falta echarle sal a esta ponme aquí para que me grabes güey ah, ah güey bueno le vamos a echar sal a la papa aparentemente es mucha sal pero le voy a hacer una clave de la papa a la papa le pueden echar un kilo de sal a esto la neta le pueden echar un kilo de sal a esta madre a esta vasijita y la papa va a agarrar la sal que ocupa nomás no va a quedar salada fíjense lo que es la naturaleza pues si no sabían es buen punto ese la gente comentenme gente ahí si ustedes sabían algo así por el estilo o que otra verdura hace lo mismo porque por más sal que le echen al caldo de la papa o sea al cocerla pues al cocerla si la echar a la papa si 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 ya obvio pues no hay que explicar porque hay gente que le suena como yo como yo como yo como yo para que la cosa en la papa ya que estén afuera el kilo el kilo de sal pues exactamente aquí en el agua le pueden echar un kilo a la vez le voy a echar otra pinche cucharada para que vean y que salga como un rielito de salada y te voy a avisar bueno entonces la papa va a dar la sal que ocupa nomás que no va a quedar salada va a quedar un chingazo en su punto en su punto como debe ser como yo siempre digo como debe ser ah bueno pues ánimo raza son puntos ahí para los para los chefs les compré una salsa guichol para una salsa guichol habanera checa es que es que tengo visita aquí en la casa como la chistosa no está enchilosa pues a más si es cierto que les gusta la salsa lo enchiloso no te voy a decir quien soy que bárbaro ánimo raza viene de ahí listo pues esta madre ya está ya está cocida ahí con ese vasito para para que se dé frío para que tire el caldito como dijo el profe Machado lo ve este y la saca ah bueno el profe Machado les voy a dar así un norte rápido el profe Machado es el maestro de nosotros estamos yendo mi compañero y yo a un curso de reparación instalación y como se llama mantenimiento mantenimiento de mini split aquí en el Icaxina en Guamuchil entonces llevamos llevamos tres tres llevamos ya no tres clases son ocho para que vean que no somos huevones porque muchos dicen ay los músicos son huevones si pues pero no tanto pero ya le echamos ganas pues y el maestro que nos imparte la clase es el profe Machado pues ya lo deben de conocer a la gente aquí en Guamuchil debe de conocerlo ubicarlo pues entonces un saludo para el profe Machado y para toda la clica de los play y los alumnos que son como nosotros que están echando ganas y próximamente ya listo sube mi split porque la vamos a hacer vida ah bueno con los niños en la tierra barato ah mentira lo que es lo que es lo que vale bueno pues vamos a echarle vamos a echarle ah donde queda lava el agua ah ya tengo preparada el agua para lavarlo y sirve que se enfría pues despacito no nos ayuda mucho la luz ahí con eso la mantequillita no le vamos a echar aceite no con la pura mantequilla se hace pura mantequilla ya que se caliente esta madre se le echa la mantequilla se le echa la sopa y se le echa la salsita aquella mira le va a echar una gotita nada más usted el aceite una gotita nada más para que no se pegue ah simón aquí está aceite de oliva tiene que usar aceite de oliva extra virgen es el que usamos para comida no comemos con otro aceite porque es malo la neta nos cuidamos te lo recomendamos la copona está el liso ah güey no por la coca ahí fue la chingada si ha hecho ah güey pero la coca hey te imaginas si comiera coca y aceite de otros o sea una chingadera ya como abuelo aquí hay que bajar ahí está un poquito no te ha tocado ver escuchar que dicen con aceite huevo con agua si huevo con agua huevo como si fueran fritos si hermano si señor oye las papurrias ya están ya saca la vato ya saca ya se partieron apago la cava si no si quiera dejarlo así perdido para que no sea calor ah pues si está bien está lleno frío como tipo fogata te la voy a guardar con estilo con ritmo con ritmo bueno mi gente ya está la cebollita con mantequilla ahora vamos a echar la sopa la sopa chequense que se despegó porque estaba caliente y le echamos agua fría igual que los camarones los camarones pues los saquen los camarones de lo caliente ya se le echan agua fría y la cáscara se despega no se queda pegado puede ser la clave también para los camarones bueno ya está madre ya ya quedó prego o hans salsa hans es de la que se le echan las pizzas salsa hans se me hace que le vamos a tener que echar una puré o no se como le gusta a usted vamos a checar revolveo no está bien así si está muy descolorido ay ¿qué pedo? wow sal de agua a sal de agua a sal de agua a saber dónde está bueno vamos a seguirle con el queso mi gente ¿por qué? 40 pesos de queso son como 2 dólares americanos 2 dólares y medio por allá ya bajo me gusta mucho el queso aquí como los ratones vos querés siquiera hubiera prendido mejor nuestro foco se mira bien oscuro ándale ándale así 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 para hacerlo todo porque a Miguel le gusta el queso no y si sobra queso el Miguel se lo va a querer llevar para su casa bueno eso ya dijo se va a querer llevar esa mujer no tiene nada también se lo quiere es para echarle agua ya pues para sacarle lo que le queda Con el champú. Estamos haciendo mucha carría. Se lo merece. Es que no, de broma. Entre broma y broma, la realidad se suma. Entre besos y besos. Ya le dije que se va a quedar a dormir aquí. Trabajando el chico ayudando a piensar. Ayuda a todos los que le gustan a nadie. Es que yo le quise quitar la cáscara primero, pero no pues, con todo y cáscara primero. No, es que hay otro sabor. ¿Cómo se la vas a quitar primero? Sí, güey. No se sota mal. Agarra otro sabor también la papa. A mí me dijeron allá en Florencia, Italia, que tiene que ser sin cáscara. Ah, pues cuando vaya a Florencia, hágalo así. Como en los videos de YouTube. Sí, mord. En los tutoriales. Ah, sí. Ahí está allá, mira. Ahora hay que taparlo. Ya está, ya está bien revueltito. Se tapa, ahí está la tapadera. Se tapa. Se tapa. Y se destapa. Ah, güey. Tú lo metes. Y lo sacas. Y lo sacas. Ahí lo bajaré un ratito. Nomás que se gratine. Yo estoño. Y aquí está el migue. Pero sí trae sopa a la sal. El migue es el que empezamos a olvidar. Está con el pedazo de papa ahí. No, güey. Vete para allá. El caso era de que yo lo tenía que hacer como yo sabía, pues. Ya digo, el chévere lo pesa. Ah, bueno. ¿Tú quieres ponerse unos guantes de esos que se ponen los boletos de algar? De nitrilo. Sí, señor. Ah, ¿es de eso? Antes de nitrilo. Ah, bueno. Bueno, vamos a cortar el video. Bueno, no. Mejor no. Ah. Ay, a ver, el caco está caliente. Dile, dile. Está caliente. Ahí va la cosa, señor, mita. Ándale, ándale, ándale. Ahí está, ahí está. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Vamos a tener una tapadita para que se gratine bien parejito. Este que se mira mucho que eso va a quedar bien, pues. No va a quedar. Yo pensé que iba a ser mucho. Sí, siempre no. Es lo justo y es lo justo. Pero si es que, o sea, no. Viene el procedimiento de la molienda. Y vamos. A moler la papa. Para la molienda. Es que hay gente que le echa la sala aquí, pues. Nosotros le echamos al agua. Quedó bien la sala. Sí, ¿ah? Sí. Pura papita. Pura potaje. Dicen que con la papa crece la pompa. Ah, güey. ¿Será? Pues a mí yo creo que come mucha papa. Chequen. Ah, güey. Lo que sobra acá, falta acá. Oh, güey. Eso, güey. Córtale, mi chavo. Producción. Toma, toma. Se apañó más. Sí, sí, güey. Es caliente. ¿Te pasa que está bien la copa? Ahí está. ¿Es toda? Ya. Es toda, güey. Ya está, güey. Ahí está. No lo he prendido aquí. ¿Cómo te querías hacer? Venga para acá, venga para acá. Ahora con leche, fles, leche deslactosada. Estamos comiendo sano. Y con coca. No, güey. No, pero es el que termine esta agüita. Ahí está ya. Ya acabó. Pasemos una cuchara de una cuchara de sopera. No, sopera, sopera. No estás curando. ¿Esto qué es? ¿Caldera? De guisar. Es caldera, es de cal. Ah, güey. Ya ves que yo sé. Estoy diciendo que fui a Italia, güey. Él. Hola, vamos a echar la leche. ¿Sirves? Sí, la acabo de probar. Está buena la leche. Mira, vamos a ir calando. Y vamos a echar mantequilla. Mucha mantequilla. Pero si hay un pedacito chiquito para que se derrita más rápido. La mantequilla nunca es suficiente. Ah, le vamos a mandar un saludo muy cordial para el compa Tigre. Sí, la compa César, de los hombres del rancho, que nos ha invitado infinidad de veces a hacer comida a su casa, a su rancho, y no hemos ido, Jason. Jalados, compa Tigre. Jalados, jalados, jalados. Es cuestión. Sí, bueno. Por cierto, que antierro estaba platicando con él, y porque pues subí un video, un estado en el WhatsApp, de un ceviche. Y dijo, se ve que no hay nada, compa, me he hecho así, pues. Ay, que le he elegido. Y no fue, no fuiste, pues. Pero perdiste. Ahí está, pues, compa Tigre. Cuando le guste, también, ir para acá con los otros, hay que imitar a los viejones. Bueno, le echamos media mantequilla, de su preferencia. Ahí está la otra, echa la otra. ¿Neta? Espérate, güey. Hay mucho eso. Ay, ay, ay. Es que sale muy hostigoso, pues. Es que por eso, porque así como sale hostigoso, así como es el hostigoso, pues. No quiere perder la... La figura. La figura. Infección. Espera que se dé ahí, está bien. No te le pago, güey. Y, pues, enviar más saludos, ya dicen, aquí vamos, enviamos más saludos, ahorita. A ver, pues, a ver, se nos olvidan, ahorita. Al compachón de Kulekán, que tiene unos, unos, comida china ahí en perrona. Nomás que, dijo que me iba a mandar un videíto, nomás mandó un video, mandó un foto, pues. Necesito, montamos el video, para subirlo al video, así el video este, pues, YouTube. Que nos mande, compachón, mándenos el video del, 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 del restaurante. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Tiene un pedo, ah? ¿Va a sacar la sombrilla porque está entronando? Es Miguel, fue el primero que nos pido, pues. No, señor. No, de allá cayó el del contorreo. Te va a ir echando aquí, para irle revolviendo de aquí. Por aquí. Echa, 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 poca. Echa, echa. Así es, no, va a ponerla para acá, mira. Echalo para acá, ya estaba parando la voz. Descarga, descarga. ¿Volte a la voz? Así, así, así. Eh, lo voy a echar adentro. ¿Y cómo te has pensado hacerlo? Esperaba, así, poca. Sí, güey. Échale despacito, para irle revolviendo aquí, mira. ¿Pero lo quieres echar para allá? ¿Cómo lo haces tú? Para acá. Pues échalo para acá. O voy echando ahí como quieras. No, para acá, me lo doy. Échalo para acá, acerto. Sí, no sirve que lo eche todo. ¿Lo pone ahí, güey? ¿Dónde? Aquí, la alumbra. ¿Qué es lo caliente? Ay, pues. ¿Cómo que no es lo caliente, muchachos? ¿Te lo voy a echar más leche? Y mantequilla, échale para que espese. Mira, para que espese, checa para que espese, mira. Una llama. Ay, mire, ay, mire. ¿Cómo se va a hacer? Una llamada, le tiro al carnal. Ah, bueno. No me volví, hija. Saludos a toda la gente que nos ve desde todos lados. Porque hasta en otros países, ahí sale que hay gente pendiente. ¿Qué acá? Un compa por ahí de Argentina, tenemos también, mantequilla, también. Ah, sí, mi compa. De este. ¿Ese no fue el nombre? ¿Ahora te voy a acordar? Yo también ahí lo tengo, mi compa. Se reporta. O sea, lo hace, él sabe quién es. Él sabe muy bien. Ahí, que lo pongan en los comentarios. Si quiere que sepan su nombre. Le devuelve a leer porque la papa no quedó muy, muy, muy molida, molida. Compañe, ya no moviéndole ira. El meneo. Ésele. Y le chicas que quedó pesito, plástico. Estuvo el chingazo. Estoy diciendo, te falta más mantequilla. Pero no, pues. El caso no es hacerme caso. Ahora vamos a sazonar. No te vas a ir de país. No, no. Remuelelo. 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 Remuelelo con la mano. Con granola. No se puede remuelelo. Está bien facilito con la mano. No, con los dedos. Uy, entonces se va a quemar esto. Toma. ¿Te voy a avisar de remuele? Te voy a avisar. Fierro, fierro. Con las dos manos, güey. Yo la pimienta. Échale la devuelva porque se va a quemar esa madre. El meneito. El meneo. Échale la madre. Échale la madre. Claro, güey. Por porciones, hijo. Échale la madre, güey. Échale la madre, güey. Échale la madre. Échale la madre. Échale la madre. Échale la madre. Tiene convenio este con la Nutrileche. Esto es para apuntar de lo que le echó. Yo compro de cuatro litros. Es que voy a ir a... Sí, pues, con razón. Todos los días. Al rato va a traer en la guitarra una calcona de la Nutrileche. La vacona. La marayona. Si no como, pues, no pago. Si, 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 para ojo de buen cuberto te hizo falta, échale. Ya, pues, le voy a echar al plato. Ahí no hay pedo. Ya, págale esta madre, güey. Ya, este, pues, le acaba de echar cosas, güey. Pues, sí, pero el que esté calentando... Sí, lo apagó, güey. Lo apagó. Sí, pues, que como no está caliente, pues, no va a quedar. Va a gastar 20 poes de gas ahí. Ah, güey, no, usted está sacando números de gas también. Las pincheras por delante, güey. Imagínate cuando hayamos servido en su casa, güey. No, pues, va a ser pura sal con agua. No, güey. Caldo de piedras. Cuando esté con leña va a ser. Vamos a tragar. Como es que no me siente que la leña te da más saborcito. Ah, bueno. Ahí quedó. Ahí quedó. Vas a meter tú la cuchara en el cabezón. Claro, hijo. Viene. Viene el servideo. Aquí tenemos ya listo el platito cada quien. El compañero dice, ya se está sirviendo el turé de papa. Eh, voy a echar la cucharita. Bueno, yo voy a salirme sopita. Sí, querida. Se mira el lomito. Ah, güey. Se ve. Se mira el buque. Uh, el levantó. Voltea la oreja. Oye, venga. Es que no veo aquí con la cámara. ¿No supiste con la mano mover, va? No, no sé, neta. Oye, con el número. Te bloqueó el cerebro. Ey. Ya con eso. Con eso, pa. Ahorita le echo otra tanda. El queso era. Igual que eso, güey. Todo derritió. Uy. Viene. Va para adentro. Ah, fuchi. Ah, güey. Fuchi. Vamos a echarle. Siente el puré. Calientito. Mira el lomito ahí. Qué cosa tan buena el puré de la gente. Se le perro. Soy fan del puré y también se le perro. Yo le voy a terminar de echarle polvo mágico. No, no, no lo voy a echar yo. Ahí está con eso. Hola. Qué mono. Chequen nomás. Pásame el buque allá. Eh. Esto hace la comida que va a matar. Te puedes ir de aquí hasta la isleta. Así déjalo. Onde que te salga la cara. Si no sale mucho. ¿El foto o el video? Sí, el foto. Pero estoy tomando videos también. Pero no solo la foto. Ah, bueno. Vamos a tomar tranquila. Estoy como un pendejo aquí. Congelado. No, no necesitas. No, ahorita cuesta. Ah, bueno. No, pero se un mal. Ánimo. Hoy te vamos a comer. Lo vamos a subir subiendo videos. ¿El mismo que no quería? No. Se lo mal es él. Ahí cómela despacito para que vea a la gente cómo la saborea. Ah, bueno. ¿Cómo quedó? Pues de platillo. ¿Hace cuánto? Un platillo de boda, pero fino. Ah, bueno. Y no sale caro. 200 pesos, güey. ¿Cuánto? 200 pesos. ¿Y por todo? No hay coca. Ah, ok. Que viene siendo como 500 dólares americanos. 12 dólares. Por ahí. 12 dólares americanos. 11.70. Ah, ya. A ver, te metiste. Ya dijo, ya dijo. Te metiste a puntos intermedios. Claro. Ya dijo, lobo de Wall Street. Playboy. Vamos a comer. La gente quedó bien sabroso. Yo también ya casi me lo acabo, miren. Nomás que quería. Quería darles. El final. Suscríbanse. Activa la campanita. Te cuento tres. Y vos y medio. Vete para la casa. Saludos, mi compa. Miguel Agraamón. Próximamente con su canal de YouTube. Vamos a ayudar para que. Todavía no tengo, pero. Vamos a hacer ahí para. Para el cotorreo. Son muy vagos, pues. Zumba. Donde sea ando y donde sea pasan para bozalas. Ahí para hacer rollo. Era solo muy vago. Compa Jason. El avioncito. Yeah. Ánimo, raza. También tiene su canal. Jason Gómez. Búsquenlo ahí en YouTube. Nos vemos. Ánimo, baby. Prín. Ah. Voy a cantar un corrido. De dos plebes atrevidos. Pasaron los, invitaron. Hace su otro con la banda del recordo. Gracias por ver el video.